La Gerencia Regional de Educación hizo entrega de la indumentaria que vestirán los alumnos liberteños en la etapa nacional de los Juegos Escolares. En un desayuno realizado al interior del local de la CREL, desfilaron la delegación de los diferentes centros educativos, los cuales recibieron del director regional Rafael Moya, también el aliento para dejar bien en alto el nombre de nuestra región en la etapa nacional. Bueno, ¿qué podemos esperar de San José para esta etapa nacional? Como siempre, todo el esfuerzo, toda la dedicación y una medalla que se merece del colegio, nuestra institución y todo. Siempre, siempre, está garantizado por el colegio de San José Obrero todo el esfuerzo posible en esta competencia. Nosotros estamos yendo con los tres equipos de básquet, los dos de mujeres, la B y la C, y en la C de varones. Nosotros siempre protagonistas, ¿no? Hacer un buen campeonato, dejar siempre el nombre del Alto Trujillo, de los jugadores mismos, de perpetuos sobre la institución en sí, y sobre todo con la moral en alto, ¿no? ¿El equipo va equilibrado? Sí, sí, gracias a Dios sí, tenemos un buen plantel, tenemos dos jugadores en cada puesto, como siempre es en el básquetbol. Con la mira siempre hacer las cosas bien. Los protagonistas esperan obtener su pase al Sudamericano Escolar 2017, para lo cual tendrán que bregar muy fuerte para lograr ese objetivo. Los deportistas liberteños comenzarán su participación a partir de este lunes, y se espera que muchos de ellos vistan la camiseta de Perú en el próximo Sudamericano de su categoría. Uno de los equipos que nos representará será el equipo de balonmano de la institución educativa particular Talentos. La primera vez que vamos a un nacional, la verdad que para mí y para las chicas es una experiencia enorme, y aparte de debutar en un nacional. Vamos con toda la expectativa, nos hemos preparado para traerle una medalla a la libertad, así que bueno, estamos contentos y bien preparados. Vamos a ver qué nos encontramos allá, la verdad que no sé cuál es el nivel del handball a nivel nacional. Sé que Lima tiene muchas jugadoras de selección nacional, así que bueno, pero estamos preparados para afrontar a quien venga.